hola por aquí les voy a dejar una idea de cómo transformar la ropa que ya no uses en esta oportunidad tenía un vestido que hace tiempo lo compré y nunca me lo coloqué porque me quedaba corto y no me gusta la ropa muy corta entonces hoy la vamos a transformar en una falda y una blusa podemos hacer la larga como se la vieron en la foto o podemos hacer la corta entonces aquí les enseño el proceso no les doy medidas porque es de acuerdo pues es como una idea eso es como para que ustedes reutilicen de pronto lo que lo que tengan por ahí guardado y porque les estoy haciendo esto con con mi medida entonces lo que estoy haciendo aquí sacando una pretina para colocársela ustedes le pueden poner resorte si quieren o si no pues la pueden hacer nomás con una tela elástica y eso fue lo que yo hice con el vestido entonces vamos a ver el proceso y más adelante miran cómo queda terminado y 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 bueno así nos ha quedado ya es la puse a mi maniquí así nos quedó larga y así nos quedó cortas entonces ustedes tienen dos ideas ahí para que transformen su ropa Espero que el video les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal, darle like y compartir si les gustó el proceso.